Más de mil personas resultaron beneficiadas con las brigadas de salud que se realizaron en la zonal de la selva, más exactamente en Mandé y La Quiebra. Desde la gerencia de la S-Hospital Iván Restrepo Gómez nos dan detalles de estas brigadas. Con el apoyo y el concurso de Naciones Unidas con el tema del helicóptero, se desplazaron un grupo de siete personas de misión médica del Hospital Urrao al centro poblado Vázquez Mandé. Se atendieron en total 1.123 personas en la fecha del 15 de junio al 18 de junio. Esas 1.123 personas de la parte médica se atendieron 307 personas por consulta médica, un número similar de fórmulas médicas entregadas y medicamentos. Se atendieron dos urgencias, se aplicaron 350 vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Se atendieron 60 personas por consultas odontológicas, se hicieron 22 pruebas para la malaria o paludismo, de las cuales dos salieron positivas y se les inició el respectivo esquema de tratamiento para la malaria. Hicimos la intervención en la quiebra, se atendieron 48 personas por consulta médica general, 43 se entregaron fórmulas médicas, se hicieron 18 crecimientos y desarrollos, se hicieron 7 consultas de planificación familiar, se colocaron 6 yades, se hicieron 6 pruebas de embarazo, se hicieron 48 tomas de presión arterial, se atendieron 22 pacientes por consulta de odontología, 35 pacientes en higiene oral y se aplicaron en total alrededor de 82 vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones en la quiebra. ¡Gracias!